El amor es así Lo nuestro ya estaba escrito, no ha comprobado el destino Ahora dices que eres feliz, que te he llegado hasta el corazón Empieza nuestra historia de amor, que quieres tú y te quiero yo Solo quiero besarte despacito, suavecito Quiero que me regales de tu alma un pedacito Solo quiero hablarte al oído, muy querido El amor es así, es así Ahora dices que eres feliz, que te he llegado hasta el corazón Empieza nuestra historia de amor, que quieres tú y te quiero yo Solo quiero besarte despacito, suavecito Quiero que me regales de tu alma un pedacito Solo quiero hablarte al oído, muy querido El amor es así, es así Solo quiero besarte despacito, suavecito Quiero que me regales de tu alma un pedacito Solo quiero besarte despacito, suavecito, suavecito El amor es así, es así Música Música